Y a continuación el pastor Castro del Ministerio Getsemaní de San Luis, Arizona quiere invitar a las personas a dos eventos en beneficio de la comunidad. Escuche este mensaje. Hola, les saluda el pastor Manuel Castro de San Luis, Arizona, de la Iglesia y Ministerio Getsemaní. En esta ocasión es para invitarlos a un evento que tendremos este fin de semana. De hecho, son dos eventos, viernes y sábado. El viernes está preparado un programa para los niños. Día de gracias para niños. Thanksgiving Day Kids. Y los invitamos para que vengan el viernes a las dos de la tarde. Vengan, lo van a disfrutar en grande. Para todos los adultos, el día sábado a las diez de la mañana, iniciamos con la repartición de platos de pavo calientito con todos sus acompañantes y su botella de agua helada. Vengan, solamente hagan una fila en su auto. Le atenderemos en su auto. Será a manera de drive-thru. El evento será aquí en San Luis, Arizona, en el 1010 de la Cache B. 1010 B Street. Los esperamos sábado 27, 10 de la mañana. Acompáñenos. Estaremos dando también, aparte del plato de comida, estaremos también acompañándoles, bendiciéndolos con una caja o una bolsa de productos básicos. No es una despensa porque no lleva fruta, verdura, blanquillos, carne y otras cosas, pero sí lleva algunos productos básicos que son muy buenos también, como café, gel antibacterial, jabón para las manos o jabón para lavar. También llevará jugos y algunos chips, algunas papitas. Así de que sí conviene, los invitamos sábado 10 de la mañana. Dios les bendiga.